Te recomendamos, colapso en Mino no afectó Río Fuerte en Chihuahua pese que hace unos meses señaló que la sometería a consulta ciudadana, esta tarde aseguró a los habitantes de Baja California Sur que la decisión está tomada y no se construirá. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no a la nueva mina de oro a cielo abierto los cardones. Lo anterior ocasionó ovaciones de los asistentes al arranque del programa de mejoramiento urbano Mi México late en Cabo San Lucas. Hace unos meses estuve en La Paz y estaban planteándome definir sobre lo de la mina, ya llegó también la hora de la definición y le digo al pueblo de Baja California Sur, no a la mina. Te recomendamos, cierra mina caradense en Chihuahua por inseguridad, ¿por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza y si estoy hablando de que la gente vive del turismo tenemos que cuidar el medio ambiente, y si estoy hablando de que vamos a abastecer el agua. Explicó por qué nos omitió a consulta el proyecto, como lo hizo con otros como el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y la termoeléctrica en Morelos, pues esos proyectos se iniciaron en otras administraciones y por ello era necesario consultarlo, pero este no. Pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo, aseguró el primer mandatario. Pero también me adelanto porque me van a reclamar, como me tienen, van a decir por qué en el aeropuerto hubo consulta, por qué en la termoeléctrica hubo consulta y en lo de la mina no. Es sencillo, lo del aeropuerto lo iniciaron otros gobiernos, lo de la termoeléctrica y el gasauto también lo inició el gobierno pasado, esto me tocaría a mí iniciarlo, y yo digo no y tengo en la facultad, sostuvo. En septiembre del año pasado, los habitantes de Baja California exigieron al entonces presidente electo, comprometerse para evitar la construcción de la mina a cielo abierto, proyecto de Ricardo Salinas Pliego, en ese momento dijo que se sometería a consulta popular, lo que ocasionó la inconformidad de los pobladores. El presidente dio arranque al programa de mejoramiento urbano Uniméxico-LATE, en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva Profesor Leonardo Gastel, en Cabo San Lucas. El programa de mejoramiento urbano tendrá un presupuesto anual de 8.000 millones de pesos, de estos, en los cabos se invertirán 500 millones de pesos. El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, señaló que este programa incluye 4.000 acciones entre paga el mejoramiento de la vivienda y de barrios, entre ellas intervenciones para mejorar, ampliar o sustituir vivienda familiar y regularización de las propiedades. Te recomendamos, detonarán mina para evitar más accidentes también contempla rehabilitación de espacios públicos, equipamiento e infraestructura urbana básica, pavimentación de calles completas, instalación de redes de agua potable, de áreas verdes, parques, unidades deportivas, centros culturales y educativos, así como clínicas de salud. Detalló que se intervendrán dos polígonos lo que beneficiará a 50.000 personas en los cabos que representa una quinta parte del total de la población del municipio. Entre las colonias que se verán beneficiadas en el municipio de Baja California Sur, están Las Palmas, Cabo Cierro, El Caribe, Caribe Bajo, Leonardo Gastel, Mesa Coloreada 1, 2 y 3, Tierra y Libertad, y Lagunitas 1 y 2. Hay barralo. Gracias por ver el video.